Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar esta imagen que es precisamente de Transformers HasLab Victory Saber y bueno, podemos ver aquí, bueno acá podemos ver que como sabemos Victory Saber, podemos ver que aquí se está exhibiendo en la versión 2022 de la Hobby Expo de Japón y bueno, podemos ver aquí a Victory Saber en sus diferentes modos robots y alternos por ejemplo aquí en su modo lince, en su modo de nave espacial savertroniana, en su modo super robot y en su modo robot normal como ustedes pueden apreciar y bueno, esta es la única imagen que encontré de Victory Saber de HasLab siendo exhibido la Hobby Expo 2022 de Japón y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao